Muy buenas noches, antes que nada quiero agradecer a San Cifo por la invitación a este congreso y felicitarlos también por haber organizado, creo que la difusión del conocimiento es muy importante también me alegra saber mucho por justo lo actualizado que está el currículum de la Universidad de Lima con ya técnicas de construcción virtual, técnicas de tres dimensiones y de integración un poco me hizo acordar cuando en el año, para ir por el año 97 junto con Virgilio Guío, mi socio que es Padre Cáncer tratamos de convencer a la Universidad Católica y a la UPC para enseñar agregar en la currícula de ingeniería civil, la gestión de producción cosa que se logró felizmente porque nosotros después de haber estudiado en Estados Unidos deseamos un poco difundir lo que habíamos aprendido y colaborar un poco con el desarrollo del país ahora les voy a presentar la experiencia que hemos tenido en COSAPI con los Juegos Peramericanos, aplicando IPD para acelerar el tiempo de entrega ya que el plazo era muy corto teníamos 18 meses para diseñar y construir los cinco recintos deportivos de la vida esta es una foto de la 5ª avenida de Nueva York en 1900 ahí hay un auto, no sé si lo pueden ver, el auto ahí está el auto un solo auto en medio de todos los caballos y carruajes y esta es una foto de la misma avenida, la 5ª avenida de Nueva York pero ya 13 años después, en 1913 no sé si pueden ver el caballo ahí está el caballo 13 años, 1900 13 años retomó al automóvil de plazar al caballo y esto en 1900 donde, digamos, los avances eran un poco más lentos ahora, muchos han escuchado ya de los autos eléctricos, los autos autónomos para el 2021 ya se estima que el auto eléctrico va a ser, digamos va a desplazar al automóvil de combustión porque va a ser más barato y, digamos, mucho más conveniente comprarlo y para el 2030 ya tendríamos masivamente autos autónomos eléctricos y esto va a traer una serie de cambios que nos van a impactar ahora les voy a decir por qué pues están diciendo que tiene que ver esto con la avenida y que tiene que ver con construcción ya varias ciudades del mundo cuentan con autos eléctricos en Lima ya tenemos servicios de taxi con autos eléctricos y esto va a provocar una disrupción en varias industrias, entre ellas la industria de la construcción ¿no? los autos se reducirán en un 80% la gente ya no va a comprar autos porque si te van a mandar, no pide Uber o Califay y te mandan un auto autónomo eléctrico ya para qué, sin chofer ya para qué compras un auto ya mucho de la gente joven, yo veo de los ingenieros jóvenes de la compañía muchos ya no tienen auto prefieren andar en taxi cosa que digamos para nuestra generación yo prefiero manejar mi auto que ir con un taxi pero ya las cosas van cambiando y cuando ya sean vehículos autónomos ya la diferencia entre tener auto y pedir un auto autónomo es tan económico, tan práctico que ya no conviene gastar plata en eso y cuando esto suceda el 80% de los estacionamientos no van a servir para nada porque como la gente no va a tener casi autos van a sobrar estacionamientos y el 30% del espacio de una ciudad está destinado a estacionamientos de vehículos entonces en muy pocos años va a haber un montón de espacios en las ciudades disponibles para ser utilizados para otras cosas y eso también va a tener un impacto en el negocio inmobiliario y en el negocio de la construcción este es un ejemplo de cómo se ven 200 autos perdón perdón si le quitamos los autos este es el espacio que ocupan las personas con lo cual vemos lo absurdo que es que cada uno maneja un auto en vez de, digamos, tomar vehículos más ligeros o vehículos colectivos estas son las mismas personas en bicicleta y en un, digamos, un troll y todo esto sobra entonces eso va a crear además que cuando vayan los autos eléctricos y autónomos todos los autos van a andar a la misma velocidad y va a ser mucho menos caótico el tráfico sobre todo en Lima pero van a sobrar carriles en las carreteras y en las calles lo cual va a ser disponible pues para crear espacios espacios verdes o hacer maneras o ciclovías, etc. Ahora típicamente el desarrollo de la infraestructura urbana siempre ha estado más atrasado que el desarrollo urbano o sea, la infraestructura urbana va más lento y con estos cambios que vienen los cambios la brecha acaba de ser mayor entonces por eso que es importante que aprendamos a desarrollar los proyectos más rápido para poder estar digamos, como comentaba justo la industria construcción siempre ha sido la más lenta en incrementar su productividad y en adaptarse y tomar nuevas tecnologías entonces si nosotros no cambiamos la brecha entre el desarrollo de las ciudades y la infraestructura que necesita cabe a ser mayor y esto que les estoy comentando es una disrupción que va a ocurrir en industria, construcción y en las ciudades y acá por ejemplo algunos ejemplos de disrupciones como Alibaba que es un equivalente de Amazon que si bien está vestido en el tema de la venta de mercadería no tiene tiendas Airbnb está en la hotelería y no tiene hoteles Uber no tiene taxis y Facebook no crea ningún contenido la misma gente crea el contenido entonces esto ha sido disrupciones en las industrias y en los mercados en los cuales han aparecido ahora esas disrupciones también son oportunidades que se van a crear y cambios que van a salir muy rápido como acá pongo algunos ejemplos que ya mencioné la disponibilidad de tierras van a haber que reconvertir a los parkings pero una cosa muy importante que es este punto cuando la gente ya no compra un auto el auto es la segunda compra más importante de una familia primero es la casa y después es el auto entonces cuando ya no necesiten comprar auto y no quieran comprarlo tampoco van a disponer de ese dinero para otra cosa para educación para entretenimiento para viajar o para comprar para modificar su vivienda o para andarlo cambiarla porque no me favor entonces si el negocio inmobiliario no va lo suficientemente rápido se va a perder esa oportunidad ahora la integración de los proyectos y los los contactos colaborativos naturalmente llevan a un a un desarrollo de los proyectos óptimo óptimo y en el cual no se pierde de energía y tiempo en 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 lo que se debería hacer pérdidas como descoordinaciones discusiones peleas etc y esto es una comparación digamos de las dos formas de trabajar la forma tradicional donde uno un equipo diseña un poco lo que decía justo los hilos ¿no? se trabaja con los hilos otro después se arma una licitación y después otro viene a construir la típica es los reclamos entre los participantes o sea entre el que construyó porque el diseño no estaba bien porque los temas del contrato las actividades se hacen secuenciales y hay una baja integración entre los participantes clave del proyecto que serían estos tres la forma colaborativa todos trabajan juntos desde el principio enfocándose en el éxito del proyecto la temprana detección de incompatibilidades da la oportunidad de introducir mejoras y de hacer correcciones a un costo infinitamente menor que lo que cuesta hacerlo no solamente con digamos menor en plata sino también en tiempo que lo que cuesta hacerlo durante la construcción que es mucho más complicado y más costoso y además todos están alineados con el mismo objetivo en vez de estarnos peleando entre los los participantes y estar viendo cómo cómo contesto cómo me protejo cómo me cuido todos estamos pensando en cómo hacer mejor el proyecto cómo hacerlo más rápido cómo introducirle mejoras cómo innovar y eso es muy importante y es la gran diferencia ahora voy a explicarles ahora cómo esto se fue aplicado en los Juegos Panamericanos cuando el COSAPI estuvo a cargo de la construcción de la videna ustedes bueno ya todos han estado familiarizados con los Panamericanos es uno de los Juegos o Limpiadas son los Juegos deportivos más importantes hay 39 deportes video por favor esto es cuando Perú el Poder Univino fue adjudicado con la la ubicación de los Juegos Panamericanos ahora no tenemos video no tenemos sonido bueno en ese momento todo todo era felicidad ¿no? eso fue el 2013 ahora este era el reto que nosotros que a nosotros nos tocó tomar consta de un velódromo un estadio atlético con una barrera de viento que no se aprecia muy bien acá en esta foto pero en otra foto vamos a verlo acá hay la cancha de calentamiento que está conectada a la cancha de acá es donde se hacen las pruebas debajo de todo esto hay un sótano donde hay un estacionamiento y un Boeing por el lado de acá el centro acuático que era digamos la estructura más compleja y el polideportivo y una piscina administrativa en total como 100.000 metros cuadrados aproximadamente construidos y había que construirlos en 18 meses diseño y construcción en 18 meses este es el centro acuático visto por dentro al fondo está la piscina de salto ornamental esta es la piscina de competencias y había una piscina más de calentamiento este es el polideportivo donde se iban a ir a tres actividades taekwondo bandington y tenis de mesa y patinaje en avión este es el estadio de competencias con las tribunas acá había oficinas también hay un recinto para hospedaje de deportistas y la barrera de viento porque el viento viene del sur entonces había que proteger esto para que las pruebas tengan validez para las olimpiadas esta es la cancha de calentamiento abajo se encuentra el sótano con los diseñamientos el bowling que también está en el sótano con 24 líneas de fuego y este es el otro ahora con sapi es una compañía que tiene cuatro líneas de negocio ingeniería y construcción aproximadamente más o menos usamos 10 millones de dólares sobre al año y facturamos más o menos como 400 millones 450 millones de dólares al año el rubro principal es ingeniería y construcción la compañía más grande la más conocida estamos también en concesiones servicios mineros inmobiliaria y en construcción está el área de infraestructura que hace carreteras túneles presas movimientos de tierra masivos el área de ingeniería que es diseño plantas industriales que básicamente son plantas mineras y refinerías y identificaciones que es la unidad que gerencio yo que básicamente son edificios de oficinas hospitales colegios y también recintos deportivos ahora vamos a poner el contexto un poco como 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 pasaron los panamericanos en 2013 como vimos el 11 de octubre se le asignó a Perú a Pro Manima la ubicación de los Juegos pero pasaron pasó hasta el 2016 y nada pasó por diferentes motivos en el 2016 hay un cambio porque renunció el presidente de la Copal y tomó la presidencia Carlos Nero y ese año el 7 de julio ya se presentó el presupuesto y el plan de los Panamericanos pero ya habían ya habían perdido todo este tiempo y bueno quedaba poco tiempo para 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 el 2019 donde estaban los Juegos en ese entonces había muchas críticas a los Juegos yo me acuerdo en el 2017 perdón 2016 cuando muchas voces decían que no se deberían hacer los Juegos entre ellos el propio alcalde de la ciudad vino la la corriente del Niño tuvimos el Niño del Norte con inundaciones destrucción de infraestructura entonces también eso también hacía pensar a mucha gente por qué vamos a organizar lo Panamericano que ya deberíamos desistir en ese momento las obras de Villales que dependían de la Municipalidad de Lima eso no lo llevaba en el 2019 tenían atrasos hasta los políticos opinaban en contra y renunció el presidente de la Copal y mucha gente decía mucha gente no creía que pudiéramos hacerlo la mayoría de gente nos quedan dos años y pico y dos años y pico no podemos hacer todo esto que no hemos podido hacer en el 2013 esto es el velódromo en mayo de 2018 en el caso del velódromo se aprovechó la pista original que estaba se evaluó y estaba en buenas condiciones y se molió todo el perímetro y se construyó el nuevo velódromo el nuevo recinto y pueden ver como la situación en 2018 y un año después ya estaba listo lo mismo en el Estad Atlético acá estamos haciendo cimentación la C100 y acá está listo acá las cimentaciones son para estas tribunas la pista de calentamiento estas son las cimentaciones del sótano del estacionamiento y acá ya está listo con la cancha y todo un año después hasta el pasto ya había crecido y bueno el pasto era un problema más preocupado en ese momento el pasto porque había que sembrarlo en verano si no lo sembramos en verano teníamos posibilidad de que no crezca lo suficiente y tenía unas especificaciones técnicas bastante complicadas el polideportivo acá están recién las primeras columnas y zapatas en mayo un año después ya estaba listo y esto más o menos el esquema de cómo se trabajó el cronograma como pueden ver mientras diseñábamos en diciembre se empezó el diseño esquemático y acá quiero enfatizar un poco lo que decía justo el tema de la integración y la confianza nosotros contratamos a una empresa de arquitectura inglesa porque necesitamos compañías una compañía de arquitectura no solamente con la cantidad de arquitectos sino con la experiencia en este tipo de recintos y lamentablemente en Perú no había pero cuando nos adjudicaron nosotros ya teníamos un compromiso con ellos de roal de hacerlo no había contrato sin embargo ellos empezaron a diseñar desde diciembre aún sin tener contrato nosotros con ellos porque si no hubieran hecho eso no hubiéramos acabado porque el contrato recién pudimos firmarlo casi alrededor del 20 de enero y mientras diseñábamos ya estábamos haciendo la procura para las obras civiles de concreto conseguir comprar el fierro cerrar contrato concreto y alquilar los encofrados en marzo comenzamos comenzamos ya con las cimentaciones perdón las cimentaciones mientras se estaba diseñando la subestructura básicamente los planos salían calentitos de la oficina de diseño y llegaban a obra para empezar ya a excavar a encofrar y a armar el fierro y vaciar las zapatas y en simultáneo mientras terminábamos de diseñar el diseño lo terminamos en julio ya estábamos construyendo los sótanos las cimentaciones y empezamos la superestructura ahora teníamos una gestión en fast track ahora como esto fue un marco un ejercicio bajo el marco de convenio gobierno gobierno el modelo peruano el modelo británico el modelo británico usó el modelo NEC3 que es un un contrato modelo contrato estándar hay el NEC3 hay varias versiones nosotros usamos la versión F hay A, B, C, D F, etc y depende del tipo de contrato no hay para ahora suma alzada administración costos reembolsables y algo en mano hay un tipo de contrato para cada tipo de obra o cada tipo de proyecto y la idea del NEC3 es proveer un marco colaborativo para la construcción las ventajas digamos que yo le he visto lo primero es un modelo estándar entonces eso hace que sea bien balanceado estos modelos lo hicieron entre una digamos una colaboración entre la academia de las universidades el estado británico el gobierno empresas privadas y empresas constructoras tanto clientes como constructoras y se logró algo que sea justo para ambas partes entonces cuando uno usa ese contrato como es un enlatado básicamente lo único que hace es ponerle los anexos con los detalles digamos de quiénes son los participantes del contrato qué es lo que se va a construir el monto de las penalidades etcétera pero todo lo demás ya está redactado y no hay que discutirlo por eso se puede no solamente es equilibrado y justo porque es neutral sino que como no hay que estar negociando las cláusulas de penalidades cómo se aplican las cosas es mucho más rápido que ese acuerdo simplemente hay que tomar segundo el enfoque colaborativo por ejemplo tiene la figura de las alertas tempranas en las cuales los participantes deben avisar cuando encuentran algún problema o prevén que algo va a pasar para que el equipo trabaje en su solución desde el mismo y no esperar a que aparezca más adelante y la idea es que esas esas soluciones se encuentren o se busquen en equipo y eso es lo que la fortaleza de esto y segundo también está basado más que en castigos en incentivos en incentivos para que el equipo cumpla con las metas del proyecto ahora un poco les voy a explicar cómo es que aplicamos el IPD en el proyecto estos son los componentes que tenemos que integrar primero separadamente la información la organización que son las personas los procesos los sistemas y la edificación todo el diseño se hizo en Revit ok arquitectura estructuras e instalaciones después después se consolidó con Naviwork y se gestionó con Revizor el control de diseño y la gestión se hizo con Revizor en este caso podemos ver el centro acuático se hizo el control de calidad del proyecto usando Fieldwire el avance usando el modelo BIM usamos A360 para hacer el last planner y las programaciones de digamos de producción diarias cada color cada color es un tipo de trabajo por ejemplo rojo es colocar el fierro verde es colocar el cofrado azul es basear el concreto entonces con eso se puede coordinar muy fácilmente con los subcontratistas y con el equipo de campo el avance y la secuencia de trabajo y digamos y simular y simular la construcción para ver cuál es el camino más rápido para construir también como teníamos digamos no solamente el equipo nuestro de campo que está en la avenida pero también había el equipo de arquitectura en Londres porque había dos equipos de arquitectura uno acá en Perú con nosotros y otro en Londres trabajando además teníamos a los equipos de la compañía inglesa de May y de Lima 2019 que no estaban físicamente en ese sitio uno podía ver con cámaras 360 se cargaba con el hololinder el avance diario del proyecto entonces uno se podía ubicar remotamente por su computadora pararse en uno de los puntos y el 360 ver cómo había avanzado la construcción eso digamos facilita mucho la coordinación entre los diferentes equipos a pesar que físicamente no lo estén con ellos mediante Oracle se hizo el control documentario y con Telo se hicieron el control de las actividades después tocaba integrar a la organización este es el Big Room que teníamos en la etapa de diseño antes que nos movilizáramos a la videna después lo hicimos en la videna acá están ahí varios como ven todos están conversando están coordinando entre ellos diferentes cosas del diseño del proyecto y eso pues hace que la comunicación sea efectiva entre los participantes que sea rápido el intercambio de información la toma de decisiones y que se avance a mucho mayor velocidad de lo que se avanza tradicionalmente y también reduce mucho los tiempos de espera para que a uno le responda uno va se va al escritorio de la otra persona uno es el sanitario quiere hablar con el arquitecto te paras te hablas con el arquitecto y coordinas se realizaron talleres IPD cuando 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 hagamos la videna nosotros ya estábamos ya teníamos varios ingenieros capacitados en BBC en Stanford allá veníamos trabajando el BIM hacía varios años y digamos que teníamos el equipo para aplicar las diferentes herramientas y con DPR ya veníamos conversando con Leonardo de Schmoller el tema de IPD cuando ganamos la buena prueba de la videna una de mis preocupaciones fue ahora tengo que hacerlo en 18 meses entonces acudí a DPR al Leonardo de DPR para que nos den una capacitación en IPD para implementarlo entonces estos son los talleres que hicimos con ellos fueron tres talleres el primero lo hicimos con el equipo digamos el equipo de diseño los arquitectos y el equipo de COSAPI y el equipo de Lima 2019 el segundo lo hicimos ya con todos los diseñadores sanitarios eléctricos mecánicos los arquitectos de Lima 2019 y el equipo COSAPI y el tercer taller lo hicimos con los contratistas y el equipo de el equipo de COSAPI del Lima 2019 porque cuando se iban integrando el proyecto poco a poco hicimos estos tres talleres uno en enero otro final de febrero y el último en junio más o menos junio 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 para esto vinieron tanto Leonardo como Dean Witt a hacer la capacitación acá vemos algunas fotos de los talleres de Leonardo ahí está el equipo completo y digamos lo importante es que desde el liderazgo arriba hasta abajo todos estén alineados en que se tiene que implementar esto si no no funciona y ahí integrar los procesos entre diseño y construcción se hacían sesiones diarias de coordinación entre los diseñadores y el equipo que ya estaba construyendo y después la integración de los sistemas el más complicado fue como les dije el centro acuático donde tenemos la piscina calefacción y temas eléctricos temas de limpieza y lo complicado que todos estos recintos se tienen categoría olímpica entonces el estándar que te piden para hacerlo son las mismas con las que se hacen las olimpiadas entonces son estándares que acá no estamos familiarizados por primera vez lo hacíamos en el caso por ejemplo de la piscina la piscina tiene que estar a una determinada temperatura y la variación tiene que ser muy poca en la superficie del agua el aire tiene que tener también cierta temperatura para que cuando salen los nadadores no tengan mucho cambio de temperatura pero a la vez tiene que darle una temperatura de confort al público que está más arriba entonces el sistema agrario condicionado era bastante complejo y finalmente tenemos que tenemos que lograr un edificio de alto desempeño que sea funcional se tenía que hacer la homologación de cada recinto deportivo como les comenté a nivel olímpico y con cada representante de las federaciones internacionales de los deportes el estadio requería una barrera de antiviento para que no se afectaran las marcas y sean válidas las marcas digamos de las pruebas de atletismo y todo tenía que ser accesible a personas con capacidades especiales y además venían los parapanamericanos posteriormente después el edificio tiene que ser sostenible primero es un legado para la comunidad no lo vamos a contar con instalaciones deportivas de primer nivel para las elecciones deportivas de nuestro país uno dos se van a establecer escuelas deportivas y también entrenamiento de alto rendimiento para el público y la comunidad se diseñó para que haya un manejo eficiente de energía se usó gas natural para todo lo que es calefacción se usaron luminarias LED para el de bajo consumo y captador de luz solar para ahorrar electricidad y iluminación y riego tecnificado todo lo que es la parte de los del gras además tiene que ser operable la capacidad capacitación en la que tenemos capacitar los equipos de mantenimiento y de operación de los recintos accesibilidad a los equipos de control y mantenimiento y la información a speed de los planos que hemos desarrollado en tres dimensiones se usó la tecnología point cloud para hacer el levantamiento real de cómo había quedado los recintos además tenía que ser construible en 18 meses como habíamos indicado se hacían simulaciones en 4D o sea 3D más cronogramas para simular las secuencias constructivas se usó bastante prefabricados en el Bouni por ejemplo se trajeron vías prefabricadas de 60 metros que tuvimos que montarlas durante la madrugada todo el sótano no columnas pero si vigas y losas del sótano de este momento todo es prefabricado y en el estadio también las vigas de las de los de toda la parte donde están los espectadores son prefabricadas y las losas de concreto también son prefabricadas en los techos y se utilizaron 5 millones de horas hombres en las cuales no hubo ningún accidente capacitante son 5 millones de horas de hora este es una usamos visualizadores simuladores para tanto para comunicación con los techos en este caso es una congresista acá estamos con el equipo británico viendo las simulaciones con el equipo nuestro también con visitantes y los mismos ingenieros encargados del proyecto eso te permite no solamente comunicarte sino virtualmente poder ver cómo va a quedar la estructura y también para temas de encontrar soluciones o problemas ahora hasta acá hemos hemos integrado todavía cada parte del proyecto falta integrar perdón falta integrar digamos entre los siglos hasta ahora este es un siglo este es otro otro pero hay que integrarnos entre ellos y para eso hemos usado técnicas de BDC tanto BIM como secciones SIZE LIMPRODUCTION y las métricas se establecieron secciones SIZE durante todo el proyecto con ocurrencia de ingeniería y se controlaba la producción con PPM y con el BIM teníamos el diseño tridimensional acá estamos con el ejemplo donde están las métricas de los avances y usando los modelos tridimensionales las metas para que las comunicamos al equipo para que todo el mundo esté consciente de la pregura y el apuro que teníamos y básicamente acá yo veo la diferencia un poco la que he sentido plasmar en estas dos figuras entre trabajar de la manera convencional y trabajar con una manera integrada usando IPD el proyecto tradicional de diseño concurso y construcción que es sumamente conflictivo creo que todos han vivido eso en el mundo de la construcción donde todo el mundo está peleándose protegiéndose respondiendo al final se parece a esto una bengala donde las chispas salen para todos lados todo el mundo dispara para todos lados discutiendo peleándose y al final es un desperdicio de energía que hace mucha bulla mucha luz y se logra poco en cambio el IPD es como un rayo láser todo el mundo orientado con un solo objetivo que es lograr un mejor proyecto lo más rápido posible con una luz de bengala no haces nada más que bulla y luz con un rayo láser puedes cortar acero y muchas cosas más entonces yo creo que esa figura es la que creo que mejor representa la diferencia entre el futuro como dijo Justo y el pasado y un ejemplo de que el sistema tradicional no funciona bien esta es una lista de las empresas de edificaciones de construcción de edificaciones que han desaparecido en los últimos siete años y estamos hablando de empresas medianas grandes son tres la mayoría peruanas pero también extranjeras que han cerrado sus rutinas acá y se han ido porque el ambiente en que se trabaja no es bueno se pierde mucho el tiempo y no se gana plata y muchas pierden porque cuando las compañías pierden es que cierran si hubieran ganado plata no hubieran cerrado ahora la innovación requiere una inversión y como dijo Justo un cambio de mentalidad un cambio de cultura y para tener ese cambio de cultura y ese cambio de mentalidad hay que adquirir conocimiento y el conocimiento se logra con tiempo esfuerzo tiene un costo que tenemos que estar dispuestos a invertir en eso no solamente las personas nosotros capacitándose viniendo a eventos como este para aprender ver con qué cosas hay nuevas sino también las compañías tienen que invertir como les conté anteriormente cuando vino lo de la Videna ya Cosapia había invertido en BIM en capacitar a la gente en BIM capacitar a la gente en BIM entonces cuando llegó el reto ya estábamos preparados si ahí recién hubiéramos querido implementar el IPD hubiera sido imposible no lo hubiéramos podido lograr entonces gracias a que habíamos invertido tiempo y dinero en capacitarnos durante años porque eso se empezó muchos años antes lo pudimos hacer entonces eso yo creo que hay que tenerlo muy en claro ahora innovar no solamente requiere inversión en tiempo dinero educación ganas sobre todo ganas también tiene riesgos acá yo quería comentarles un par de ejemplos de algunas cosas que hicimos en la Videna este es el techo del velor y se diseñó la estructura metálica normalmente la diseñamos acá generalmente el diseño de estructura metálica en Perú lo hacemos de dos dimensiones cuando lanzamos el concurso y se diseñó de esa manera ¿por qué? porque la mayoría de proveedores locales era más fácil contratar compañías en Perú que afuera entonces queríamos que la mayoría de compañías locales de estructura metálica pudieran participar pero en el caso del velódromo la estructura por su complejidad y luces el acero que tenía que usar para poder cumplir con los requisitos estructurales no era tan comercial era más difícil conseguirlo entonces en el caso solamente del velódromo las cotizaciones que comenzamos a recibir no cumplían el plazo que necesitábamos para poder terminar el proyecto en los otros casos como el polieportivo y el centro mático sí hubo un problema entonces dijimos ¿qué hacemos? tenemos que dechar esto acá entonces a través de las compañías de la compañía de arquitectura inglesa nos dijo de este sistema tridimensional de acero así que nos contactamos con las compañías de afuera que los hacían y convocamos a un concurso de diseño y construcción porque ya no había tiempo de volver a diseñar de nosotros y al final ganó una compañía española que hizo este que básicamente es un sistema de tubos con unos nudos unos nudos de unas esferas y todo se conecta en tres dimensiones y lo cumplió y no solamente lo cumplió en tiempo bueno se demoraron un poco más de lo que de lo que habíamos ofrecido con los mismos problemas pero la estructura pesó casi la mitad de lo que pesaba el diseño estándar digamos en dos dimensiones pero en el caso de los prefabricados por ejemplo hicimos varias cosas entre prefabricados pero entre ellas una de las cosas que hicimos hacer prefabricados fueron los muros de cerramiento como todos los muros de cerramiento exteriores teníamos que hacerlos en casi un mes un mes y medio y necesitábamos más o menos conseguir mil albañiles para que vengan un mes a trabajar y después se vayan iba a ser muy difícil entonces evaluamos hacerlo con prefabricados también y se diseñó un sistema de prefabricados pero lamentablemente la compañía que ganó no pudo no pudo cumplir con la producción entonces al final tuvimos que hacer una parte en prefabricado y la otra parte en ladrillo con sistema convencional de ladrillo con luneta y vida y vida amada entonces pero bueno así es así es así es innovación a veces se gana a veces no pero la cosa es arriesgarse arriesgarse a innovar y siempre tener un plan B porque sabíamos que si no no salía pues lo de prefabricado pudiéramos hacer un ladrillo eduardo entonces al final esta transformación cultural va a requerir para que se logre un trabajo en equipo liderazgo para que se hagan las cosas es muy importante apoyar a la gente joven que tiene buenas ideas nuevas y apoyarlo para que la desarrollen y la implementen integridad para que haya confianza el sistema colaborativo funciona si hay confianza entre las partes si la gente desconfía no se puede avanzar y es más difícil integrarse y finalmente estar convencido de que hay que innovar al final de la historia todo uno conoce el final de los panamericanos se hizo a tiempo a pesar que nadie creía se logró comenzaron a salir noticias buenas hay que tener una opinión de la ministra chilena que dijo que esto era un ejemplo para poder ser usado en el 2019 en el 2023 en los panamericanos de Santiago hubo una cobertura mediáticas y este es un comentario de las compañías de las compañías internacionales que participaron acá en el cual mencionan que no habían visto en el mundo un ejemplo como este donde se hubiera hecho tan rápido y un poco parafraseando a la gente del fútbol cuando todo el mundo decía que no se podía que no iba a ser posible que no podía hacerlo tan rápido si se puede al final si se puede y lo peor es no estamos en capacidad de hacerlo tenemos las herramientas que las manejamos y herramientas del primer mundo que son punta en tecnología y somos capaces de hacerlo yo creo que esto es una lección de que todos los problemas que tenemos no solamente construcción sino otras cosas somos totalmente capaces de vencerlos y lograr que nuestro país fuese un país mejor muchas gracias 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 gracias